Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca, a pesar de los controles de la policía de tránsito en Cali, los motociclistas siguen cometiendo imprudencias en diferentes vías de la ciudad que causan tráfico, que causan accidentes, por eso vamos con Eduardo Manzano que está en uno de esos sectores. ¿Qué se ha encontrado, Eduardo? Hola Vanessa, buenas tardes, igual para todos los televidentes, pues este es un sitio donde hay un separador vial, pero aquí a mi espalda ustedes pueden ver motociclistas que se pasan por encima del separador con el objetivo de no dar la vuelta, para poder cruzar hasta el otro lado tendrían que recorrer por lo menos un kilómetro y esto es lo que ellos no quieren hacer, de todas maneras detrás de este problema encontramos que hay una situación de embotellamiento de un barrio de la ciudad, que está ubicado al otro lado, que es el barrio industrial Los Mangos. Estos motociclistas atraviesan de la calle 25 a la calle 26 en el centro de Cali por el separador vial, a esta imprudencia se suma que los que van por la vía no respetan la luz roja, como lo muestran estas imágenes. Las motos no respetan que esté en rojo, van pasando así, entonces es un peligro. La imagen se repite una y otra vez durante el día. Muchas veces en la noche uno pasa y escapa en el día de dárselo a uno, me gustaría que pusieran cámaras de fotomultas ahí. Minutos después de la denuncia de Noticias Caracol, varios agentes de tránsito fueron enviados al lugar. Regularmente mandamos unidades aquí y se sancionan, se inmovilizan, lo que sea. En este punto algunas personas han roto el andén, miren estos son los pedazos que quedan, para poder facilitar el paso de los motociclistas por el lugar e infringir la norma. Sin embargo, habitantes del sector ganaron una tutela para quitar el separador y que se reabra la vía. Cuando estuvo funcionando este paso aquí, era fácil de entrar al barrio, de entrada en ambulancia, todo salía, la evacuación era rápida. Eso desembotella a la gente que viene de la 10 del centro. Las Secretarías de Tránsito e Infraestructura de Cali estudian algunas alternativas para reducir las imprudencias en este sector de Cali. No se descarta la posibilidad de quitar el separador. Y otra de las alternativas que contemplan las autoridades es la construcción de un retorno unos 50 o 60 metros más adelante, con el fin de evitar esta situación que se presenta allí. Esto hace parte del análisis que en este momento hacen esas dos dependencias de la Alcaldía de Cali. Información en el centro de la capital del Valle del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.